El informativo, el microinformativo del ejército del Perú, el soldado, y para luego entrar con un informe especial. Amigos, gracias, buen día, aquí en el microespacio El Soldado. En ceremonia estrictamente castrense, se clasuraron los cursos Fuerzas Especiales, Conductores y Ayudantes de Operador de Comunicaciones e Informática para el personal de tropa Servicio Militar Voluntario de la 2ª División de Ejército. El acto que tuvo lugar en las instalaciones del fuerte militar general de división, Rafael Ollos Rubio, fue presidido por el general de división, Raimundo Flores Cárdenas, comandante general de la 2ª División de Ejército, quien exhortó a los graduados a estar aptos para cumplir la importante misión en defensa de la patria. La ceremonia concluyó con la prevención a los primeros puestos de cada curso y entrega de certificados al personal de tropa Servicio Militar de las unidades orgánicas de la 2ª División de Ejército. Y con el objetivo de conocer nuestra historia militar, la dirección e informaciones del ejército, invita al público a visitar el Museo Combatientes del Morro de Arica, construido en la casa donde nació el coronel Francisco Boloñesi en el año 1816. Cuenta con dos plantas y doce salas, destaca la Sala Boloñesi, donde se exponen uniformes, medallas y objetos personales del héroe. El horario de visita es de lunes a domingo, a partir de las 9 horas, en Girón Cayoma 125, en Lima. ¿Y sabía usted que la Biblioteca General y Aula Virtual del Ejército de Chorrillos, en sólo tres años de existencia, ya posee miles de textos? Contiene temas administrativos y financieros de leyes y normas, medicina y literatura, entre otros. Muchos de ellos ya han sido catalogados y clasificados para acceso virtual. Proyecta su interacción con instituciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, universidades e instituciones educativas nacionales y extranjeras. Ejército del Perú, sentinela de la paz y guardián de nuestras fronteras. Hasta aquí el microespacio El Soldado, una producción de la dirección e informaciones del Ejército. Hasta la próxima edición.